Hola Transpoderoso, hoy os traigo un 5 ventajas, pero con humor. 5 ventajas de tener el pelo largo. La primera ventaja es que abriga. A mi realmente esta no es de broma, me gusta llevar el pelo largo porque tengo una bufanda natural. Y también me abriga por la parte de detrás, porque aquí detrás del cogote siempre tengo frío, por eso no me hago coleta y me gusta llevar el pelo suelto en invierno. Y estamos ya en primavera y a este paso no me lo voy a apuntar hasta el verano, porque se está bien cuando hace sol, pero el aire es fresco y voy mejor así. Otra ventaja es que tapo la luz, mirad, imaginaos, yo estoy durmiendo, hago así, a dormir. Ya no me molesta, se hace de día y no me entero. Y de la misma manera me protege de la lluvia, te la pones así, vas por la calle y así un poco pareces un perro de estos, un boctail. Pero bueno, llueve, pues mira, el pelo te protege. Otra cosa, puedes hacer bromas. Haces así, pones el pelo para adelante y eres la niña del pozo, de Rin. Uuuu, sadako, uuuu, chan. Puedes asustar a la gente. Y también puedes hacer, pues fotos divertidas, para Tumblr, para Instagram. Mira, coges un pedazo de pelo, te lo pones aquí, tengo bigote, te lo pones por abajo y tienes una barba. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo, que os hayáis reído, que es lo que pretendía. Nos vemos el día, nos vemos. Suscríbete y dale a la campanita. Dale al like, comenta y comparte.